¡Suscríbete! 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 El skatepark está un poco desgastado, pero tiene una cachai línea que puede jugar, cajonera, un poco miráviles, un poco de bowl. El skatepark está muy duro y no le puede jugar, cajonera, con el skatepark. ¡Gracias! 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 Pienso en el después y en el antes Es la realidad o es un sueño No sabes lo que es triste, no sabes lo que es bello No minas el aguante, piensas en el después y en el antes Tengo en silencio, leyendo libros de ausencia Tengo mis indicios, no sentencio Tras un largo viaje de conocimiento Por tu camino me quedo, cuando la adicción lo aprendo Arriba está el cielo, pero mis pies están en el suelo En estos momentos lo flaqueo Por nada aceptaría el rumbo que me ofrezca un falso morfeo Insensible ante el deseo de escapar de este mundo cruel La poesía y la verdad son mi cruel Ya sabes, mi combustible, que yo no necesito ningún cambio de fusibles Que hace ya tiempo que perdí la cilumbre Pero los ineptos ya no caen en la vislumbre Confusasmos de lumbres toman un camino en rollo Mientras todos acostumbrados a la cultura del mangoneo Que yo no estoy aquí con afán de ser Es la realidad o es un sueño No sabes lo que es triste, no sabes lo que es bello No midas el aguante Piensa en el después y en el antes Es la realidad o es un sueño No sabes lo que es triste, no sabes lo que es bello No midas el aguante Piensa en el después y en el antes Es la realidad o es un sueño No sabes lo que es triste, no sabes lo que es bello No midas el aguante Piensa en el después y en el antes Frota tus ojos con ambas manos como en antaño Al amanecer temprano y vislumbrar el enorme océano En que nada el individuo esquifando los residuos de su propia fantasía Lo que era ya nada es hoy en día Está tu versión y está la mía Prueba a ejercitar gris materia contra la paradoja que te asedia Continúo recogiendo en mi cuaderno historias de esas que siempre se repiten Tu camino permanece todavía al borde del límite Mientras te pides ficciones en su propio marco Se derriten bocados de realidad sobre el cero Sigo creyendo que tu futuro está lejos de ser austero Prueba a pegar tus pies en el suelo Aunque te sigan engañando tus ojos embusteros Vives una realidad confusa Es la realidad o es un sueño No sabes lo que es triste, no sabes lo que es bello No midas el aguante Piensa en el después y en el antes Es la realidad o es un sueño No sabes lo que es triste, no sabes lo que es bello No midas el aguante Piensa en el después y en el antes Es la realidad o es un sueño No sabes lo que es triste, no sabes lo que es bello No midas el aguante Piensa en el después y en el antes Es la realidad o es un sueño No sabes lo que es triste, no sabes lo que es bello No midas el aguante Piensa en el después y en el antes ¡Eso! ¡Eso es fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Hagria! ¡Gracias! ¡Gracias... ¡Gracias! 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 ¡Gracias aquí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.